no se llamó para que apagaran luces pero no la pagan todavía son las 4 y 20 mirando el frente del cd y cuna capones de retería así se ve la montaña llegando pues de su lugar de trabajo en particulares en el transporte masivo a pie en bicicletas a estas horas de la tarde martes 21 de mayo de 2024 así se ve la montaña hoy martes 21 de mayo de 2024 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2